El dólar dólar canadiense se está tomando un respiro tras las subidas cercanas al 6% que ha experimentado en el último mes. A corto plazo, el primer nivel de soporte lo encontramos en los 1,1031, cuyo abandono haría pensar en una corrección mayor. De producirse dicha pérdida, no descartamos que vuelva a cotizar cerca de las inmediaciones de los 1,038, precios en los que podría dar forma a un throwback. A medio y largo plazo, no obstante, su aspecto técnico es impecable. El cruce cotiza en las inmediaciones de los máximos de los últimos cuatro años y podría alcanzar el nivel de los 1,2 a lo largo de 2014.